Hola Jockeros, estamos esta vez en la inauguración del Skysprimer, miren, aquí pueden ver, pues ya estamos muy emocionados con mucho miedo también, yo no, yo si, bueno no se vea algo tan alto, bueno si, ve ya sacaron el helicóptero, una camarita, ya va una GoPro, GoPro, y pues nos encontramos aquí a nuestros ídolos, los polinesios, ya nos tomamos un poco conmigo, y pues ahorita les estaremos reportando más de lo que pasa aquí en la inauguración del Skysprimer. Y a nombre de Six Flags México, les doy la más cordial bienvenida a este exclusivo evento de inauguración del Skysprimer, estamos muy emocionados y a la vez muy honrados por contar con la presencia de cada uno de ustedes, autoridades, invitados especiales y por supuesto nuestros amigos de los medios de comunicación. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestros padrinos de lujo, Brett Petit, Vicepresidente Senior de Mercadotecnia de Six Flags Entertainment Corporation, licenciado Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo de la Ciudad de México, y por supuesto el Grupo Moderato. De igual forma, y antes de continuar con este gran evento, quiero aprovechar para dar la bienvenida a unos invitados muy especiales. Se trata de la Fundación Mosaico Down AC, bienvenidas, que trabaja arduamente, día con día, atendiendo a niños y jóvenes con síndrome de Down, como los que hoy nos acompañan. En la familia Six Flags México, estamos convencidos de que las actividades que realizan esta y otras fundaciones son invaluables y deben ser apoyadas e incentivadas. Por ello, desde octubre del año pasado, estamos colaborando hombro con hombro con esta fundación para que la vida de estos chicos sea más feliz, y que como hoy, tengan uno y muchos días Six Flags. Hoy, 5 de marzo de 2015, vivirán la experiencia única de volar entre las nubes. Por favor, acompáñenme todos con el conteo. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Skyscreamers! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! de hecho no se siente cuando subes los 74 metros bueno tampoco es como que la wea que estas de aquí abajo, de momento sube pero subes como que mientras dan vueltas y así pues no se siente nada los 74 metros, así que si te tienes miedo a las dos no te pierdas de juego, esta muy bueno de verdad, recomendado y ahí están los polinesios ¡Ahhh! ¡Se fue! Esto es todo por el vlog de hoy, no olvides darle like a la página de Facebook aquí, yo creo que el Six Flags México la original y la primera les dejamos nuestras páginas y nuestras redes sociales nos vemos el próximo video ¡Nos vemos el próximo video! ¡Vengan a los Six Flags! ¡Está muy bueno! ¡Muy 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 bueno!